La bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León advirtió que la Comisión de Hacienda analizará todas las cuentas públicas pendientes, no solo la de la exalcalde Dionisio Herrera en 2009. En este momento hay 228 cuentas públicas aproximadamente pendientes por dictaminarse en este Congreso entre las cinco comisiones de Hacienda Municipal y la Comisión de Hacienda del Estado. Tenemos que desahogarlas, tenemos que entrar al estudio de todas y sobre todo debemos de abatir las que tienen mayor, las más antiguas. Es inaceptable que todavía haya cuentas del 2006, por ejemplo, pendientes de dictaminar. Entonces en el caso de la Comisión de Hacienda tenga la certeza que vamos a empezar a dictaminar y vamos a empezar de las más antiguas. Ahí todavía hay algunas cuentas pendientes inclusive del municipio de Santa Catarina, por ejemplo, todavía de la gestión de la exalcaldesa de Madriana, pero no nada más la quinta de Hacienda, debemos de trabajar las cinco comisiones simultáneamente porque pues obviamente el trabajo legislativo no puede supeditarse a la imposición de un diputado, sino que debe de hacerse un trabajo ordenado donde se abarque, donde abarquen todas las comisiones hacendarias. Gracias.